El artículo El pensamiento complejo frente a las rupturas epistémicas de la gerencia pública en el siglo XXI responde a una necesidad sentida en el manejo de toda la gestión pública. Partimos de los grandes cambios que se dan a partir de la segunda mitad del siglo XX y que se denominó la segunda revolución del pensamiento y que coincide con el inicio del 4G, relacionado con los aportes de la cibernética, la teoría de sistemas, la teoría de la información, la teoría cuántica de Figojin y que tienen un gran impacto en todo el entorno de las organizaciones. Todos tenemos que ser conscientes que el siglo XXI ha sido un siglo de grandes cambios, de muchas disrupciones y que necesita un abordaje más concreto sobre todos los acontecimientos que se han dado. Por ejemplo, la caída del Muro de Berlín, por ejemplo, el impacto del desmonte del modelo keynesiano, del modelo intervencionista keynesiano, el auge del modelo de Milton Friedman, que obligan necesariamente a tomar un análisis más concreto, más sistémico de la realidad que vivimos en nuestras organizaciones.